¿No? ¿Qué? Yo ya estaba listo en nuestro... Ya ¿Están listos? Ni modo que todos los estúpidos Un, dos, tres Mi alma vio la crea Tu cabello de urgenza Y tu mirada tan directa Invaden mi ser Me haces despertar Mi alma por ti Tu mamás me da la vista Mi alma por ti Tu mamás me da la vista Mi alma por ti Tu mamás me da la vista Tu mamás me diste Tu mamás me diste Mi alma por ti Tu mamás me diste Tu mamás me da la vista Tu mamás me des不到 Y tu mamás me da la vista Tu mamás me допusen Tu alma es tu alma y tu alma es una hora Me ordena tu ser, me hace dormir en paz Amar ya para mí, la alma bellísima No hay gratis ideas, pero no, 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 no No hay gratis ideas, pero no, 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 no Oídos de mañana ¿Cómo le apago? ¿Aquí? Si hay, ¿síces qué? Abajo de la taza hay una llavecita Y la apagar poniéndola ahí en el ojo